¿Qué es la Ocupación de la Ocupación? Por lo tanto estamos muy satisfechos en términos generales y siempre comparativo, el decir que hay un 8% de paro es malo. A ver, libros, el día de San Jordi. Yo pienso que hasta una determinada edad no. Pues mira, estuve en la inauguración, pero ahora me cuesta el saber exactamente la edad. Quizás sería por el 1900 mucho, 2000, una cosa así. El archivo se hizo junto. El archivo comarcal no, porque este ya es posterior. Quizás fuera en el 2005-2006. Es que yo hablaba de la biblioteca, no hablaba del actual. No, no soy de cine. Me gusta muchísimo más todo el tema música y baile. No, soy más de música clásica y música musical, no tan de... Ostras. A ver, traduce, traduce, porque yo el inglés no lo domino. Sí, vale, vale, vale. Sí, vos dos. A ver, me suena mucho nuestro especialista en economía, que lleva como dos, tres años o cuatro haciendo escritos de verdadero interés. A ver, nosotros pactaremos con todos. Nosotros no tenemos ninguna barrera para negociar y para acordar. A lo largo de lo que han sido nuestros dos mandatos, hemos tenido acuerdos con todos, con todos. Nuestro tema no es político ni es ideológico. Nuestro tema es un tema de ciudad. Nuestro grupo es un grupo municipalista y, por lo tanto, como grupo municipalista podemos coincidir con todos los grupos. Y, además, yo pienso que es muy importante porque hemos tenido acuerdos de pleno, acuerdos de pleno, en el cual hemos llevado nosotros la moción. Y la moción ha sido aprobada por todos. Es decir, que en este campo pienso que tenemos una posibilidad verdaderamente extraordinaria de ser denominador común de todos los grupos municipales. Por lo tanto, vaya, es decir, pienso que somos pieza clave en relación con el tema de unidad en nuestra ciudad. A ver, es una ciudad segura, es una ciudad tranquila, es una ciudad que, de alguna forma, tiene conceptos de pueblo y de ciudad. Es decir, que este no es nada fácil. Tiene muchas asociaciones y entidades. Es decir, es una ciudad viva, es una ciudad... Y, en estos momentos, la proyección que tenemos con el tema del soterramen puede ser un elemento de transformación verdaderamente importantísimo. Por lo tanto, hay muchísimas más cosas de interés. Estamos en un momento verdaderamente complicado. Es decir, hay tres temas en los cuales yo pienso que el equipo de gobierno no lo ha hecho bien. Es decir, el contrato de la limpieza y los residuos, el tema del presupuesto, que el tema de los presupuestos es un tema para hablar largo y tendido, y, en estos momentos, el tema del complejo que estalla precisamente en un momento de campaña electoral. A ver, uno de los temas importantes es que los autobuses, los autobuses que van a todos los pueblos de alrededor puedan parar en San Feliu. Este es un tema importante. Es decir, es que paran en San Juan y en San Yus, pero, es decir, no cubren. Este es un primer tema importante. El segundo, es decir, que verdaderamente se solucione el tema de... y que mejore todo el tema de cercanías, que es que este es un tema verdaderamente importantísimo. Ya el tema del metro, en estos momentos yo pienso que hemos perdido la... y, bueno, es decir, vía única importante, pero, es decir, hay que saber de que tendremos el tranvía y que, por lo tanto, es decir, hay muchas veces que en esto nos olvidamos de ello. A ver, mira, el gobierno tiene 46 millones de euros, tiene 357 trabajadores, funcionarios, tiene empresas contratadas del orden de 200, por lo tanto, hace muchísimas actuaciones buenas, muchísimas actuaciones buenas, no solamente por la decisión del gobierno, por la decisión de la institución, que lo importante es la institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!